Hola chicos, hoy tengo otro libro. Se llama Cosas que me gustan. Things that I like. Cosas que me gustan. The author is Anthony Brownie. El autor es Anthony Brownie. Este soy yo. This is me. Y esto es lo que me gusta. And this is what I like. Me gusta pintar. I like to paint. Me gusta andar en mi triciclo. I like to go on my tricycle. Triciclo. Jugar con mis juguetes. I like to play with my toys. Jugar con mis juguetes. Me gusta disfrazarme. I like to wear my costumes. Subirme a los árboles. I like to climb the trees. Me gusta patear una pelota. I like to kick the ball. Patear la pelota. Me gusta hide. Esconderme. Me gusta esconderme. Me gusta hacer acrobacias. I like to do gymnastic acrobacias. Me gusta construir castillos de arena. I like to make sandcastles. Build sandcastles. Construir castillos de arena. Y me gusta chapotear en el mar. I like to splash on the ocean. Chapotear en el mar. Me gusta hacer un pastel. I like to bake a cake. Hacer un pastel. Y ver la televisión. I like to watch TV. Ver la televisión. Me gusta. Ir a fiestas de cumpleaños. I like to go to birthday parties. Fiestas de cumpleaños. Me gusta estar con mis amigos. I like to be with my friends. Estar con mis amigos. Me gusta. Bañarme en la tina. Take a bath. En la tina. The bathtub. Me gusta oír un cuento antes de dormirme. I like to listen to a story before I go to bed. Me gusta. Me gusta soñar. I like to dream. Me gusta soñar. Y a ti. A ti que te gusta. What do you like que te gusta. Chao chicos. Espero que te haya gustado el libro. Chao. Chao.